México, gomita se ha pulido con el paso del tiempo y vaya que lo ha hecho, ya ni nos acordamos de esa gomita que llegó a sabadazo donde nos arrancaba sonrisas. La joven se ha sometido a varias cirugías y el resultado ha sido impresionante, ella no duda en compartir en sus redes sociales el cambio que ha dado desde hace un par de años a la fecha. Aquella tierna payasita castaña quedó en el pasado, luego de varias cirugías estéticas, así lucía antes. Foto, internet foto, Televisa foto, Twitter la humillan cabe recordar que hace unos meses, gomita trabajó en multimedios y sus compañeras, Madeleine y Emma, del programa Airshow, no la trataban muy bien que digamos. Las mujeres trataron de aclarar que no tenían problema alguno, pero el también conductor Ernesto Chabana actuó como juez y desenmascaró a las peleoneras al estilo de Laura Bosso. Todo comenzó por una serie de tuits entre Emma y gomita, pero quien en verdad habría comenzado todo sería el payaso, Lapisito, en aquel entonces el presentador, quien mediaba entre las mujeres por presuntas indirectas por medio de Twitter, pues ambas se echaban la culpa sin más. Días después, Ordaz Campos se despidió de sus compañeros y de Multimedios, empresa a la que pertenecía. Aclaró que no se va por problemas, sino por descanso pues se puso, mal, deja Multimedios, gomita ya no quiso trabajar más para Multimedios. Las constantes burlas y maltratos por parte de sus compañeros eran el pan de cada día en la vida de Aracel y Ordaz, y ya no estuvo dispuesta a seguir soportando. La noticia se dio en el programa, que escandala, en donde sus compañeros confesaron sentirse sorprendidos ante tal situación. Es bien sabido que la ex conductora de Sabadazo tenía problemas personales con Emma Huevo. Esto fue motivo de especulación por parte de sus compañeros para pensar que por eso había tomado dicha decisión. En una entrevista a modo de despedida a Araceli dijo estar enferma y que el doctor le había prohibido seguir trabajando como lo estaba haciendo ya que se le podía complicar su gastritis. Es la razón que dio públicamente la conductora. Hoy en día a la conductora no le ha importado presumir en sus redes sociales las nuevas operaciones que se han hecho. En el canal de YouTube Soy Araceli, la polémica mujer ha publicado muchos vídeos donde ha mostrado sus procedimientos de sus cinco operaciones. Ya me hacía falta tener mi cabello largo, para sentirme toda una buchona como tal. Así está mi cabello un poquito largo, vamos a perfeccionar su cuerpo. Es lo que mencionó el doctor antes de iniciar con las cirugías para extraer la grasa del cuerpo de Ingomita. Posa para revista para hombres Araceli en las últimas horas compartió unas sexys fotografías que le tomaron para la revista para hombres de mayor venta en México. Ahora la joven decidió dar un giro a su carrera y aunque las fotografías de ella sin maquillaje o sensuales que publicaba ya no eran tan populares como antes, ahora las que aparecen en la revista dejará a muchos sin aliento. En esta nota... ¡Gracias!